hay tantas cosas hay tantas cosas que te tengo que contar Andy que me hubo loco, perdón Turf esta época de Turf estaba buena si, si, si fue el límite, fue el límite me gusta mucho el que pasamos primero, el de magia blanca, a que habrá referencia no lo se me gusta mucho y pasos acostados también alto tema, que onda esa gente de ahí fanatizó como de Parilina si, si, pa mi esta muy de joda pa mi podríamos llamar a la rubia, no rubia, no nos queda que diga rubia querés que vaya te gusta como que veo que te gusta salir a molestar te pregunto, te pregunto solamente a la rubia y creo que llegas creo que llegas chabón esto es móvil en vivo ahí Andy va a buscar a gente random en Kirie, disculpame un minutito, podés sentarte acá un minutito es genial es genial es genial por favor, dale un micrófono Andy como no, como no ahí va vamos a darle un micrófono a la rubia que no sabe si me está escuchando espero que no espero que sea soltera bueno, cagué la puta mala porque vos te hay que decir cuando voy a echar un salario en el aire hola, no me dice tiempo hola, ¿cómo estás? sos un boludo Andy ¿todo bien? todo bien uy, me habla bajito usted uy, hablo bajo a ver, a ver, a ver ahí, ahí, ahí ahí está hola, buenas noches ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo bien? y por eso este bar tiene muy buena cerveza y hasta que este es un poco pedo si, se te patina un poco la si, si, se me dio por eso la fece 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 no, 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 no de Avellaneda eh, amiga, Quilmes eh y este me patina si, estás ahí estás hoy me parece que te vas con el de barba no, no, no no, no ah, eso estamos hablando ¿qué onda? ¿qué pasa? no, son compañeros de trabajo ¿son compañeros de trabajo? sí, son compañeros no, no, no de pronto habíamos flasheado una cita doble claro ¿una cita doble? como si habíamos citado un nudo de cruzada no, no, no el de barbita está quiero con la de fleco eh, no esos dos me parece que hubo algo hay algo hubo algo hubo algo hubo algo en algún pasado el de barba es un amigo es un amigo es un jefe no, ella lo mira es un jefe eh, hubo ese lugar está reservado opa, ¿quiénes son estos dos? esos me están ocupando hola, buenas tardes pero ese lugar no se puede ocupar al menos que tengas una banda claro podés tocar si tenés una banda sí, mi amor pero no no te puede dejar ahí el pedo ella está en pedo disculpá claro, yo te despedo pero ustedes no pueden bueno bueno bueno, y así es como no hay que hablar más con gente ¿por qué me eligieron a mí? no, porque queríamos sacarnos la duda sí, efectivamente no, yo la conocí a la chica me encantó la voz perfecto perfecto ok, y el de barba no te va a bajar hoy sí yo le puse ella de vez es que ella quiere vos querés, ¿no? fuera de conozco no, ella es un amigo no, ni un poco no, ni un poco no, no no, no, es un amigo ¿qué tiene que ver? ¿no le gustan los hombres mayores? ¿no te gustan los hombres mayores? no, 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 no ¿vos cuánto tenés? 3, 5 3, 5 ¿cuánto tiene Andy ya? 3, 5 3, 5 bueno, acá en la suma tengo unos 26 añitos ¿te ha hecho pija? ¿te ha hecho mierda? ¿te ha hecho mierda? está divino, boludo no, no, ahora eso te va a decir vos te ha hecho mierda ¿y vos cuánto tenés? yo tengo 32 bien, bien, bien este es un bombón yo me reconsiguió un rico pija yo me doy yo me doy 28 toda la noche no, no siempre en el grupo hay un sex symbol y claramente acá tampoco hay mucho que buscar obvio, obvio y vos tenés la facha yo del intelecto vos tenés men el intelecto acá, pero igualmente acá vamos en lo importante ¿esta noche te lo bajás al de barba? no, no, no estar en una isla estar en una isla no, es mi amigo es mi amigo ¿Capellero Caffarelli? no, no, no mi apellido es más famoso no, no, no pensé que son muy parecidas a una copia de laburo y por eso es la hermana de ella digo, me caigo de orto no me hagas traerlo del muchacho mi apellido es más famoso y yo lo traería después de ella igualmente oye, que quede entre machos un ida y vuelta hacemos no, no estás hijo de puta ¿qué cosa? esto es así tranquilo que ahora vas a venir vos bigotes no, no, no vos no sí, sí, sí vas a venir después bueno, ¿dónde te buscan en las redes sociales para tus cantos? yo soy Marina Real sí ah, claro con razones claro, yo soy más famosa ¿conocés a una Eliana? no Real, ¿no? ok, ok esa es mi ex que apareció después de dos años que quería hablar ah, ¿tenés una ex real? Eliana, por eso sí, sí somos como la peste sí, claramente ya que un poquito rondó un tema así una punta cortita de pie sí, porque la tengo que limpiar ahora ya vos, después de un tiempo te manda un mail un ex un mail digamos, ya estamos en época un poco más evolucionadas el barba viene el barba no, no es nada el barba no es nada el barba tranquila no pasa nada no va a pasar nada que vos no quieras supongamos que de acá a dos años te manda un mail un ex ¿qué te pasa a vos? y figuritas repetidas no re no, pero es un ex que no sé si cuenta como novia fue una relación de cuatro meses ¿garchó bien? demasiado bien ambos yo garchó bien creo que garchar bien después de los 30 para escuchame me parece mucho que le digas vos para engarchar bien después de los 30 es cariñoso es cariñoso trae flores es una muy linda muy linda el pibe la verdad que bueno, que bueno yo soy soltera hace muchos años y gracias a Dios no creo en el casamiento ah bueno, Andy es divorciado igual lo quiero hacer lo quiero hacer es divorciado a los 26 es un boludo y bueno a mí me toca lo quiero decir por favor se va a meter a solo Mariano Mariano, ¿cómo estás? muchacha muchacha Mariano, ¿cómo le va? Mariano Mariano conózcanse por favor si, conózcanse nueve y media tengo que estar hasta las diez ok, ok, ok ¿sabés que me interesa más a todo esto? sí habla con el barro sí, sí bueno, muchas gracias el barro por tu borrachona bueno, porque seguís acá andate un beso chao, chao, chao chao, porque sigue acá sacalo ahora viene usted barba vení, vení un segundo un segundo vení un segundo un segundo vení hoy coges, vení estamos haciendo cambios de gente mientras ustedes escuchan por Banshee House esta situación por favor, hay auriculares tenga esto tuyo esta la tendría que tirar para allá en cualquier momento no te preocupes después llevamos ahí va, no se me enrede entre cables ahí va, ¿cómo le va bien? ¿todo bien señor? todo, Bárbara excelente, ¿nombre? Omar Omar Mariano Andy hola simplemente es conciso y al pie digamos ¿hoy moja? lo dudo pero hay ganas todos tenemos ganas todos tenemos ganas con la rubia, obvio ¿eh? con la rubia queda acá, queda acá, queda acá la que tenés atrás puede ser excelente, eso quería saber la honestidad del hombre ante la mujer que le atrae muy bien nosotros vamos a hacer fuerza para que hoy ustedes dos aunque sea compartan una cerveza a solas yo le invito a la cerveza no, está todo bien no, no necesita un apoyo o algo alguna pastillita para ponerle no, no se me había que ponerle tengo que parar con eso mangueale la birra si, eso ya está no, no, no pero yo quiero ver fotos acá de que se haya consumado el coito nunca le preguntamos su situación ¿estás soltero? ¿vos estás soltero? ¿qué onda? sí y bueno digamos, sí guarda, boludo vos te querés sin espagas y la torta igual ¿vos cuánto tenés? no, no 35 algo así bueno, está bien bueno, te creo este tiene 26 ocho mierda o sea viene ocho mierda así que por los mismos lugares así o se termina hijo de puta te juro te juro es increíble yo quiero terminar así perdón alejate el micrófono que te perloqueces perdón perdón o sea, tengo el antes y el después, boludo y bueno él es de Lanús yo soy del oeste ah, votá por el otro lado y tú salgo bueno, me puedo mudar tranquilo, ven podrían salir juntos ustedes dos, eh el de Lorian y el de la de una Dios mío bueno, te deseo un buen augurio para esta noche bueno, muchas gracias yo creo que se suena agradable señorita la pasamos muy bien acá espectacular bueno, ojalá que termines mejor todavía la noche esperemos está entregadísima estoy seguro de hecho mira, mira, tira besos o sea no, 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 no hoy es un ocho, Omar así que bueno que desea disfrutar bien otra banda y la pasamos muy bien confundámonos en un apretón de manos muchas gracias ahí va muchas gracias por sumarse ahí se retira Omar guarda con los cables no me tire nada tranquilo, tranquilo nosotros seguimos en vivo no, vos estás bastante sobrio todavía así que ya no sacamos la intriga son simplemente unos amigos si, yo tengo una duda la podonga eh, no por el momento no y Gracias por ver el video.